Las normas de tu madre Te lo enseñaré ¡Cascos! Pero estos son mágicos Pero estos son mágicos Del mundo mortal partimos ahora En esta noche, la víspera de todos los santos Para regresar a la ciudad de Halloween Y a través del portal hacemos nuestra salida Los campanados no están Y tus campanados ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Papá por ti ven dao! ¡Ana! ¡Gendru! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aparte ¿Trapa? Aparte ¡Trapa! Pa Uber Fie Dorno Enajedo Cariño aquí, ¿no? Sophie Bridgencienticen Frosur Borer Erkan Osopo Tanatos 23 Esquidú Esto Es mi nueva escoba Perfeccionada ¡Nos largamos! Con viento fresco ¡Cuidado, cuidado! ¡Genial! ¡Yuhuu! 32 31 30 29 28 27 Por el viento, por la lluvia, por la tierra Con este hechizo vengaré todas sus crueles bromas a nuestra costa ¡Oh! 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 De la ciudad de Halloween partimos ahora En esta noche, la víspera de todos los santos para regresar al mundo mortal y a través del portal hacemos nuestra salida Conviértelos en la criatura cuyo disfraz han adoptado ¡Portillea! Invocamos los sueños de criatura inmortal para curar las heridas que ambos mundos hacen mal A partir de ahora cada uno puede crear un portal y decidir por qué Senda va a caminar Y decidir por qué Senda va a caminar ¡Portillea! ¡Ja haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ahhaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh ahaaahhhaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh Be�lemey2 A razón, las heridas de la distancia.. Ne合uyan los llam tackle Lehrirk en el que al atravies la distancia que dijeron No lo puedo ver, me decaló que le voy a hacer ¡Guau! He tenido un sueño muy raro ¡Trapa! 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 ¡Caray! ¡Ahhh!